Uy, que suplique la plataforma, boludo Bueno gente, eh... Acá arrancamos para... Capítulo número 13 Arrancamos para la avena Así que, bueno Vamos saliendo no más Dijo el rojo que anduvo por aquella zona Que hay unos caminos medio complicados Así que vamos a ver que onda Salimos a 20, tranquilo Uy, me toco, verdad que traigo la casilla Me toco arriba Es tan larga la cuestión Uy, me convinto a las plantas ahora Bueno, ahí está el maicero de la nueva máquina Así que ya se van dando una idea de más o menos tamaño De la máquina Ya la próxima inversión sería Un camión más grande o no Pero por el momento con este, o otro camión Que también salió una buena opción Dos camiones sería bueno Eso estaría genial, dos camiones Bien, con dos camiones, haríamos El doble No olvidemos Algún chase acoplado medio usado, hay que buscar algo viejo En fin Ok, eso se va Ah, se muere que se va Algo, si, uno hace 14 o algo Si, algo de eso hay que buscar A 20 A 20, no más se va Sería imposible APES, solo Aprox Aproximado Si, no hay alguna caña por ahí Si, también Voy a reclarar los frenos porque me monto en la casilla Andá a 20, tranquilo Así que, bueno gente Así que, bueno gente Cuando llegamos a esos caminos medio complicados que hizo el Rocco Sigo grabando cuando usan la campana El Rocco Bueno gente, ahí llegamos al camino que dijo el Rocco Que está complicadísimo, está no tan complicado Y yo que vengo con la casilla Y no quiero arrancarle los trenes Así que vamos a pasar al IE Vamos a pasar tranquilo, no más Estás tratando de que no se encaje Porque, ala mía Está hondo se va Si, si, si Iba a decir algo muy desubicado Pero mejor no porque te van a tirar el video Se imaginan algo, no? Empieza con Z Esperemos que no No, no, no Quiero que no le entre agua a la casilla Que está... Limpiando el piso Ah, carriendo maldazo Dejame pasar, Pato Quieren, quieren, no se sabe Dejame pasar Se me va quedando, boludo Pero mira por donde me hace metes Pato, quieres pasar Vale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, pasa ahí Ay, mira como se le patina el hijo de puta Dale, pasa ahí Apurale Apurado Apurado Quieren pasar en el medio del barro Comprendes Bueno gente, ahí está el rojo Ahora vamos a presentar la nueva máquina Vos se vas a pasar Yo paro acá Y me bajo a presentar la nueva máquina Se mete en el medio Como son los videos Que se mete en el medio No, freno está ahí rojo Así nos la presentamos en el agua Porque si no... Va a ser medio raro, no? No, no, si Me corrí porque estaba justo la rama Dentro de la cabina Y yo llevo la onda O sea, dejo marcha Porque si no se me para, boludo Yo la paré totalmente Dale Mira Bueno A ver, salí rojo Así firmamos la salida Ay Ay Salió de las máquinas Cala, eh Menos mal que me puse las botas Porque es mala Despacito, boludo Si, te las montaste el... Ya va Bueno, tiene el número 4 Obviamente la cámara cruzada, no? Se hizo punto de 5S Está bastante lindo, la verdad Muy bien cuidadilla Cuidadilla Cuidado Muy bien Pero tiene su grita Claro El maicero no lo entregaron Al toque Y bueno, la máquina la tenía que lavar Así que la lavaron y no la entregaron Uy, mirá esa cunetita, Pablo Estaba rica Pero bueno Ahora... Después Roku... Ahora que le mando pa'lante Ahora Roku cuando enterizás Bajate que la presento por dentro Ahí se va viendo Bastante linda la 96 La verdad que lo felicito al dueño La tenia muy bien cuidadita Digo la tenia porque como la voy a andar yo Seguramente termina un desastre Ahí nomas Roku, pará Te la presento Y a ver que... Que amoroso Abajo la plata del grupo Bueno A ver... El dueño anterior nos dejó los cajones de herramientas El martillo Todo lo que tenía acá arriba Nos dejó todo Control Todas las herramientas originales Esta va a ser la máquina que voy a andar yo obviamente Ahí vamos a abrir la puerta Tupi ¿Anda Roku ando bien? Abre la puerta, todo bien Más o menos Mal o bien La verdad que... Bastante linda la máquina Ya vemos Si más adelante la hacemos la extensión de Torba Porque no la tiene No Roku no Acá no Epa, epa ¿Qué andan haciendo ahí? El Roku terrible puto La verdad que está bastante bastante linda la máquina Así que Roku agarrala más Te dejo los honores al campo Y después la agarras allá Gracias, gracias Me voy a ir al 9600 Y vamos a seguir... El Roku queriendo chupársela a mi persona ajena, déjate joder Eeeh... 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 Está muy bien cuidada por el dueño anterior Eeeh... Eeeh... La verdad que el Roku la tiene muy bien cuidada Tiene como 5 o 6 máquinas loco, no tiene Y... Y... Vendió Y... Y... Está vendiendo de la 1 a la 4 Y nosotros compramos la 4 Que... Que es la más nueva que vende Que es la Ford Digamos La Ford Porque... Mierda che Anda mal de freno Hay que hacer un poquito de freno y ya quedaría Y el Zanelo también hay que hacerle los frenos Y bueno... Son cosas que hay que ir viendo porque... Este está con Zanelo, ¿no? Aparte bueno... Es la primer campaña que probamos la máquina Que probamos el Zanelo, la Tolva Es que ver como anda todo, ¿no? Pero bueno... Eeeh... Eeeh... La verdad que no me puedo fijar Anda muy bien Eeeh... Lo único que le haría falta es una extensión de Tolva Pero bueno, eso ya vamos a ver más adelante Pero na... Farga 9000, así que vamos a andar bien con nuestra moneta Tolvita Tolvita, ¿no? Porque es bastante grande Pero bueno... Muy, muy, muy buena máquina Eeeh... Repito, bueno... Si la máquina es un edit de Lauti Que además no crédito a él, obviamente La máquina es... La editó Lauti y la dejó así como está bastante bien la Lauti Al casillo Cuando sigamos... Que estemos más adelantados... Seguimos Bueno gente... Ya vamos al Zanelo... Me acuerdo... Se va a ser que hay que descargar el... Camión con una Tolva... Un acoplado de... Camión, claro... Una Tolva... Y la batalla completa... La batalla carga 22.000... Y la tolva 21.500... La batalla carga 22.500 o menos... Se quedó... Se quedó vacío... Se quedó vacío la ropa... Se quedó vacío la ropa... La verdad, bueno... Normalmente... Digan acá en el publicitario... Cómo me quedó la tolva... Y cómo me quedó la tolva... Y qué les pareció... La compra de una nueva nueva... Yo creo que me quedaron bastante bien... Para mí... Se ve una locura... Muy buena idea... Lo que te zarpaste mucho... Es en la tolva... Claro que nada... Me gustó el fútbol... Bueno... El fútbol... Mario... ... ... ... ... ... ... Menos críticas... Menos críticas... Vamos... ¿Eh? Menos críticas... Se va... Está bien, por favor... Qué te pensé yo... Lo que estoy diciendo... ...esos... Estés en el minuto... Si vos decís... ...esos... ...esos... Aplausos... Lo usamos... ¿Cómo es? Seguidá, es como... ...es algo que hice a las apuradas, people llaman que se acuerden... ...esos... La de madera tiene uno de los dedos Pero bueno, por ahora, lo que hay Aparte de todo, queda bastante lindo Si, y si sobresale, bastante lindo Ahí le dicen que es loco Porque si llega a fondo va a cargar el celular Ya, bueno, sobresale Pero el tipo no está tan mal de todo A medida que se sale, se va a meter un par de años Y la de madera tiene un par de años Y la de madera tiene un par de años Pero bueno, no es posible Y tampoco es tan esperto que la de madera tiene un par de años Y la de madera tiene un par de años Y la de madera tiene un par de años Y otro es un incidente que no queda abierto el toro Si, si, bueno, obviamente Otro error Errores va a tener, pero bastante bien por ser la primer toro a que paso A mi me encantó Bueno, en total traigo tu vista Voy al reglamento Bueno, yo voy a seguir cosechando Alli Ahora si gente, si no terminamos el campo nos podemos quedar a dormir tranquilamente Donde tenemos casillita nueva Tenemos tajercito y cisterna nueva Acá Rocco venía a cargarlo En cuanto pueda Dale A ver cuánto Está guardando Está guardando por eso Si este fuego con el gasoil Si 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 Queremos que podamos avanzar cada vez más rápido, ya que bueno, con dos máquinas se van a poder avanzar por favor. Queremos hacer compras de sembradoras nuevas, rastras nuevas, fumigadoras imposibles, así que bueno, por eso estamos haciendo esta misión y bueno, queremos que la campaña dure lo más posible, así ya después, cuando empecemos con la campaña de preparado de campus, ya no aburre nada. Igualmente, creemos que le esté gustando y ahora en un rato nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gente, llegamos a la 96, la verdad, no nos pudo fijar la bola de tu vida. Y bueno, ¿qué te pareció la 9600 Robo para que te seguís puesto? La verdad, una belleza como se cosecha esta máquina. Muy bueno, Pini. Gracias. ¿Y vos, Seba? ¿Tenés tractor nuevo? No, anda bien. ¿Está con el piquito a estrenar, Pini, Seba? Ah, no. El piquito también, Pini. Cisterna, casilla, tractor, todas las cosas. A estrenar por nosotros. Carro taller. Porque todo es usado, menos la cisterna. Sí. Así que... A estrenar, obviamente. A estrenar, obviamente. Todo es usado, menos la cisterna. Así que... Menos el carro. ¿Qué? Menos el carro taller. Ah, el carro taller también es usado, ¿eh? No, obviamente. Pero bueno, ¿verdad? El carro taller y las cisternas hay que poner nosotros, ¿eh? Ajá. Ay, sí. Es lo que pudimos comprar. Así que bueno, gente. Ahí andamos, vamos, escuchando. Subiendo la humedad. Como una patada va subiendo la humedad. Así que... Vamos a ver si... Si se puede dedicar escuchando. Va a ser parte o tarde. Así que bueno. Ahora... Llegamos allá a la casilla. Es un patrón. Nada. Vamos a tener un salto. Vamos a tener que parar. Pero me parece que van a tener un salto. Sí. Vamos a tener que parar porque... No, no, no. No está riquiendo como tiene que sentir. Ya se puede escuchar. Se atora todo. Claro. Vamos a tratar de... Vamos a tratar de... Ya no va para que posee. Si me llamo, no hay nada. No está aguantillando bien. Aparte hay que poder tener un real. Salto. Y aparte hay que ir real. Claro. Lo primero. Así que... Ahora cuando llegue allá. Hacemoslo todo el mediano a la sesja. Y si para acá. Todo va a tener que parar. Y... Y... Seguir mañana. Ahí va el rojo también. Así que cuando vuelve también va a parar. ¿Va a parar? ¿No? Sí. Tengo que cambiar alguna... Alguna cuchilla. Que se... Que se partieron así. Ah, se partieron cuchilla. Ah, fíjate. Fíjate. Fíjate un patín. A la derecha. Delante último. Me parece que estás medio... Machine King. Lo que pasa en esa plataforma... Fue reparada varias veces ya. Sí. Sí. Si. Si. La máquina es demasiado. Demasiado la máquina. Pero la plataforma... Mucho cuidado. Mucho cuidado. Mucho cuidado. No la hacíamos. Y nosotros tampoco. No nos hagamos lo... Cuidadosos. Nosotros hacemos lo que precisamos. No hay menos excedentes. Esta. La 96. La 96. La 96. Vamos a tratar de manera... Lo más linda posible. Porque la verdad... Lo único que nosotros somos... Es decir, que se te vuelque el mate ahí. Porque no te mato. Nada. Te bajo la máquina. Nada que la madre. Lo único que nosotros somos necesitos es... Un�00. Nosotros terminamos. Un�00. Porque si no, entonces... Se tapa todo un barro. Qué horrible. Si no va a haber. Aparte, después te sale grano... Mucho mayor. Sí. Después de la grasa, no se acaba. Así que bueno... Bueno... Tenemos que engrasar. Sí, tenemos que engrasamos. Ahora vamos para acá. Y si vemos que hay mucha humedad, engrasamos. Y así... Engrasamos, vemos los patines que le hacen falta Me falta un volumen de la masa, delante y derecho Bueno gente, ahora seguimos A ver por donde voy a ir, para que no se me complique Voy a ir por acá, porque si no por el agua se me va a complicar Acabamos casi siempre con 20, 2570, que carga la tolva No vale la pena cargarle dos mil tiros más, abriendo a que se llene más la tolva No da más tiempo, así que bueno gente, ahora lo quería que vuelvo Ahí estamos Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy Bueno acá tenemos la casilla, que seguramente dormamos acá porque nos dio la humedad altísima Así que con razón se empastaba tanto y por eso el roco rompió cuchilla Ahí está cambiando el roco Yo estuve revisando la máquina, la mía no tiene nada La mía está excelente, pero también porque la llevaba despacio El roco es la primera vez que agarra esa máquina y bueno, no sabía mucho Así que se empastó y se ve que quebró y gastó mal un par de cuchillas Así que ahí está el roco cambiándolas Y dos patines Dos patines rompiste, se ve que alguna cueva o algo de eso Sí Así que bueno, ahí quedó el equipo La 9650, la 9600, carro taller, casilla, el sanelo 230 con la tolva agromec El Scania 111 con la bateita Y por acá tenemos el tanque de gasoil Y bueno, espero que les haya gustado este video gente Ya nos vamos a ver en el próximo capítulo Ya terminando este campito Estuvimos viendo, hay otros campos de cebada de este mismo dueño Y vamos a tratar de agarrarlos también Así ya generamos un poquito más de guita Y confianza Claro Así nos bajan los precios Claro, no, así nos suben los precios Ah, pero nos bajan los precios cuando lo querramos comprar Ah, también, también Así que bueno gente, ahí el roco está meta arreglada nomás ¿Cómo viene esa arreglada roco? Bien, bien, ya cambié tres cuchillas y un patín Así que bueno, ahora vamos a seguir Así que bueno Vamos a parar hace un rato A ver si quiere Joya Vamos Así que bueno gente Nos vemos en el próximo capítulo Chau 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 gente